bueno ya estamos por acá de nuevo y por acá estáis viendo pues que estas mujeres están bien afanadas la verdad bueno y cuántos huevos voy a echar bueno a mí veo que está echando un montón ahí usted buenos días hoy buenos días qué tal qué tal pero benjamín mucho gusto mira aquí viene don benjamín mire que dicen ustedes ya que viene benjamín por acá que dicen ustedes si lo logramos ahorita y que nos ayude a ir y que a mí me gustaría que ver cómo quiebran los huevos no quiero ver quiero ver si es cierto lavese las manos mincho y vamos a ver a ver quiero ver la técnica que usted tiene para para romper algún huevo quiero ver cómo lo hace usted ya lo ha hecho alguna vez usted ya lo ha hecho pues no me entonces no no estamos hablando de verdad vamos a ver todo ahí lo está echando en el plato vamos a ver cómo quiero ver cómo le va a por qué no le parece porque algunos de algunos de ellos vienen este como batido hay tiene razón pero por eso lo he hecho yo acá fíjese también fíjese don wilde que yo la vez pasada siempre me gusta tomar huevos crudos pero gallina india entonces donde estape uno salió formado ya estaba como batido y echaba un sumito no pudo tomárselo ajá y después fíjese don wilde que puse a tibiar un huevo ajá yo creo que estaba condañado que era bien fresquito y él estaba él estaba bueno fíjese ya pero en el asiento tenía un asiento negro que estaba puro animal muerto ya no servía ya mire por eso es que a veces así como hacemos a mí si lo echa de un solo y la riega si le sale si le sale dañado porque no se logra verba yo a veces lo que voy a decir es que el que busco un boleto así que el que voy a echar lo voy a echar a la caserola de un solo ay ya de un solo y usted está acostumbrado entonces a hacer eso pues mincho ya ha hecho varias veces así comiditas para ustedes en la casa si por lo menos este hay personas que no se les espesa el como se llama el huevo para abatirlo para abatirlo ajá entonces a mí no demasiado verdad pero si mire mincho alguna vez usted ha sorprendido alguna vez usted ha sorprendido a su esposa y a su señora con con alguna comida que usted haya hecho mira hoy no prepares comida vos yo te voy a preparar algo fíjese que sí fíjese que de repente yo hago unas comidas allí y me dice ella no vamos a hacer nada de comer y entonces vengo y le digo si ya está hecho a mí ya me ha dado comida mincho va que sí va que sí ay como ese sí lo compró de allá como que no ese es bonito fíjese don Will porque yo pues ya lo han hecho conmigo pues últimamente hay una persona que es bien atenta y a veces si café voy a poner y lo cuese no me si yo lo voy a poner no lo cuese a poco este o tal cosa no yo lo voy a hacer no lo hago entonces la verdad yo siento que yo siento que la pareja cuando un hombre lo hace de esa manera como que la pareja se siente un poco más como como que se siente más como atraída siente más aprecio siente que le tiene cariño a aquella persona la verdad que sí es bonito que un amigo o cuando no es necesario la pareja no importa que no sea la pareja a veces un amigo uno está haciendo algo y déjalo o déjalo que le haga un detalle de eso la verdad que uno se siente por eso le digo yo a la persona pues es bien atenta se siente halagado dice uno como no va a tener a estos amigos uno o amigas que a veces son así como uno es como yo no de mí como no vamos a sentir yo que usted me diga hoy yo voy a cocinar solo siente y como usted va la esposa le deja la comida hecha con todo preparado verdad ya de solo comer si porque no le sirve en la mesa mejor no come no come y eso está mal bueno respetamos ahí también los cada los criterios de cada escritor verdad pero por una parte pues no está bien porque cada cada uno tenemos las manitas que Dios nos ha dado y la inteligencia nuestra mente va para hacer nuestras cosas pues y se siente bien cocinar uno no comer solo porque no le sirvan en la mesa yo voy a ir a la comida y ahora ya está más mi charade otra cosa tal vez usted que está acostumbrado que bueno comió en la mesa o está en la mesa tal vez ahí va comiendo y necesita agua y tal vez la esposa tal vez está ocupada está haciendo otra cosa y tiene que estar necesitando alcanzar mi agua y aunque y aunque y aunque ella esté ocupada yo siento que allí es no tiene que ser así y a veces no lo piden ni con cariño sino que a la fuerza ah por eso no no se siente bien ese es el otro problema que la mujer a veces ella misma acostumbra ya se va tráeme la toalla ajá alcanzarme los calcetines entonces yo siento de que tal vez la esposa está haciendo otro oficio y deja de hacerlo así es tal vez está desayunando y deja de hacerlo hasta deja de comer ya no le queda bien la comida verdad ajá son muy muy indiferentes pues o tal vez está cuidando al niño atendiendo al niño al pequeño y a la hora a las horas deja de ser lo que está haciendo por estar atendiendo no está pero si hombre uno tiene que porque imagínese para donde está su esposa o mi esposa así verdad el viento que está criando ajá esa es otra como yo me voy a esperanzar a de que ella hasta cuando o yo hasta cuando tenga dinero voy a pagar para que me laven ropa hasta para que laven de igual manera pues bueno este yo pienso de que eso no está en el cielo de que uno pueda lavar su ropa y lavar su ropa así es si 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 porque si con alguna enfermedad verdad hay ciertos motivos de que uno puede también porque imagínese una ropa sucia si con la ropa sucia como va a repetir de vuelta la ropa sucia no no se puede pero es que tiene que estar ahí tiene que estar ahí este de acuerdo a la pareja ayudarse mutuamente a uno con el otro eso es cierto colaborarse es lo esencial y lo mejor que tiene que ocurrir en una pareja si fíjese ayudarse unos con otros la verdad que si yo no voy a tocarme mi lugar poco a poco así va creciendo el amor y y y este y pues ya está ya ve que le estás sirviendo ya ve que le estás sirviendo ya ve que le estás sirviendo con el papá de Olga yo di todo lo que podía ajá yo fui una mujer que la verdad el hombre como es ni hasta ni los zapatos se quitaba sino que había que quitárselo yo fui una mujer que fíjese no de mí que a veces como dijo ahí Benjamín a veces la mujer mala maña al hombre y después cuando quiere que él mejore en algunas áreas no puede porque él ya lo consiente de esa manera está bien va que alguien le pueda quitar porque por mi ha pasado a veces a mi esposa a ella le toca ponerme a veces los zapatos cuando yo voy a salir a trabajar porque a veces no alcanzo a agacharme pues pero es por problemas la enfermedad verdad pero lo contrario nunca yo siempre he sido incluso otra cosa que yo siempre bueno solamente que ella tuviera voluntad de llevarme la comida al guatal o algo que ella me decía mira yo quiero irte a la comida hoy bueno está bien vamos llévamela pero lo contrario no no te preocupes yo voy a venir a comer o como quitarle el tiempo por los hijos también en la casa imagínese la mujer en la casa que hace una cosa que hace otra y ahí anda pues y si usted se fija la mujer a veces la primera que se levanta y la última que se acuesta y entonces más cuando hay bastante este niños familia ajá si cuesta bastante si cuesta la vida cuesta bueno por aquí mire mire mincho como quedó ese huevo ya que barbaridad bueno un poco de si ahí está o sea que ya en este en este caso don mincho ya casi vamos a ya a tener que echarle ya casi va a tenaciar ya casi va a tenaciar no no emi pero está bien ahorita hay que echarle con todo de todas maneras él ahora el desayuno todavía exactamente todavía se vale y usted que lo que quisiera que le consintiera a su cuando tenga su pareja en que quisiera más que la consintiera pues en que me bueno en lo que más quisiera que me consintiera es que me ayudara en las cosas pues de la casa que me pues si me toca hacer algo y pues tengo digamos dos cosas al mismo tiempo que él me dijera mira te puedo ayudar esto lo voy a hacer yo creo que eso sería pues que la vea atrasada y que diga usted tengo que hacer esto y este otro y a la misma hora y él me echar a la me dijera que me va a ayudar pues creo que para mí sería algo pues es muy bonito porque este el poco a poco va viendo que no solo también solo la mujer aquí y allá porque igual la mujer si ve al hombre que está haciendo algo pues también uno le puede ayudar y que opina que opina usted holguita de aquella mujer de que mientras el hombre anda por el trabajo llegó tarde de trabajar y no le ha preparado una tortilla no le ha preparado un café no le ha preparado la comida por estar ahí tal vez en la telenovela o tal vez por andar donde la vecina porque sucede en muchos casos así que opina de eso usted holguita pues bueno para mí eso está pues muy mal muy mal porque si el hombre se esfuerza tanto por ir a trabajar y la mujer que no le tenga ni siquiera lo que es su ropa lavada un frío con su comida un su fresquito ahí va pues siento que ya es mucha muy muy tejada o sea pues eso sería peorle tanto a la vida verdad sí porque demasiado porque su mujer desde la mujer pues desde que se acompaña creo que ya sabe lo que tiene que hacer la responsabilidad eso quería decir yo de hecho holguita en el salvador pues existe ese tipo de costumbre allá este en algunos otros países la mujer hace su oficio y el hombre hace su oficio porque los dos trabajan es diferente pero en este caso aquí pues en el salvador la mayoría de mujeres están en la casa mientras el hombre se va a trabajar de hecho tiene que recibirlo con eso pasa más don weel acá en el campo así es en el campo así es porque en el pueblo pues a veces ya son parejas de que los muchos tienen un hijo lo que hacen es comprar la comida hecha así es en cambio nosotros acá no nosotros como dice usted nos quedamos los que hacer de la casa y el hombre sale acá así es bueno pues ahí estamos con esas declaraciones y estas bonitas declaraciones pues que Olga pues creo que no haría eso en un caso pues ella se llega a acompañar creo que no haría eso porque dice que estaría muy mal eso así de que nos vamos a ir viendo en un próximo video gracias